Como si fuera mi alrededor en este mundo Ya tú verás, me enamorarás Que te perdone Dios porque yo no Tú mataste mi amor, cuando con nosotros te marchaste Y desde entonces me partiste el balcón Escúchame bien, pero ahí ya no vendrás Inclorándome a que vuelva, pero no va a pasar jamás Todo el triste dolor que me hiciste padecer Te lo voy a devolver Todo el triste dolor que me hiciste padecer Te lo voy a devolver Todo el triste dolor que me hiciste padecer Te lo voy a devolver Te lo voy a devolver Te lo voy a devolver En primerada no mi venganza Todo el triste dolor que me hiciste padecer Como si fuera mi�도 Te lo voy a devolver Yo quiero pecer DNS ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!